Un muerto y un herido a bala dejó una riña en un villar en el municipio de Curumaní, Cesar. De acuerdo a las autoridades, al parecer es un hecho más de intolerancia asociada con la ingesta de alcohol que generó el altercado. La víctima fatal fue identificada como Nelson Marín, mientras el lesionado es un adolescente de 16 años que fue trasladado a un centro asistencial de la zona, de donde por la gravedad de las heridas fue remitido a Yedupar. Según el reporte de la policía, la riña se originó en el villar de razón social Pool Full Bar, en el barrio San Vicente, donde fueron baleadas las dos personas. Investigadores judiciales se trasladaron al sector donde adelantan labores de vecindario y recaudo de material probatorio, a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables.